Eh, Salina, me pidió verlo y... Yo voy a hablar con Salaverria al respecto. Pero... Salí de acá. Salí. ¿Cómo estás, Samuel? Qué pregunta inteligente. ¿Cómo estoy? ¿Qué te trae unas crucigramas, algo para hacer? No sé, ¿alguna vez me viste hacer un crucigrama en tu puta vida de puta? No, ya sé. Tenés tanto tiempo acá, digo. Un pasatiempo nuevo te va a venir bien, ¿no te parece? ¿Vos me estás tomando el pelo? ¿A mí viniste a tomarme el pelo? ¿No querés que te traiga una mantita? ¿Tenés frío? Una estufita, algo. Quiero que te vayas, me parece. ¿Te estás burlando de mí? No me trates mal, Samuel. Te vine a ver. No estás bien. No te veo bien. Estoy un poquito peor que en el hospital, porque acá no puedo comer lo que quiero, no puedo tomar alcohol. Mejor. Tomalo como un depurativo. ¿Te estás riendo de mí? No, te vas a... Mirá que yo voy a salir, ¿eh? Cuidado si salgo. Y si salís vas a volver a un mundo que no existe ya, ¿sabés? Nuestro mundo se está muriendo, Samuel. Están todos los cafillos presos, los burdeles cerrados, hasta ferreira. Está complicado, ¿vos sabés? ¿De qué carajo estás hablando? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Qué cambió el mundo ahora? ¿Quién cambió el mundo? ¿Estos pelotudos en camiseta? El mundo es el mismo. Las cucarachas del conventillo no cambian nada. El mundo no cambia. ¿Qué te pasa? ¿No te pasa a vos que mirás para atrás y no hay nada? Yo miro mi vida para atrás y no hay nada. Nada. ¿Vos viniste a levantarme el ánimo así? Sos peor que la cárcel, Ivonne. No te quiero molestar, no. No te preocupes, no. Ya está. Me voy. Adiós, ¿eh? Hasta siempre, Samuel. Abrigate, ¿eh? Sí, no soy el guardia que sobornó para hablar con su socio. ¿Y por qué me dejaste, Julián? Me quedé escuchándolos. Quizás en una de esas les quite información y con eso los meto presos por el resto de su vida. ¿Puedo dar un consejo? Cuidate, ¿sabes? Mira qué trauma en un día va a salir y se va a ensañar con cosas. No se preocupe por mí. Por eso tengo a mi abuela. No se preocupe o en tiempo. No se preocupe por lo que nos pasamos. No se preocupe por eso. Qu pesca por ti.